7.50 de la mañana, 2 de junio de 2023. Me levanto, desayuno, trabajo, hago ejercicio, como, descanso, trabajo de nuevo, seno y me duermo. Casi siempre es igual, no me molesta la rutina. Me gusta tener el control de las cosas, pero hay algunas que son incontrolables. Como el día en que naces, el nombre que te ponen o las alergias que pierdes. Hablando de eso, Fel-D1 es una proteína presente en la piel de los gatos, y es lo que hace que me den alergia. Siempre pensé que era por culpa de su pelaje, pero ahora resulta que tampoco puedo tener un gato pelón. Como yo, que también fui pelón por 14 años. Ahora las cosas son un poco diferentes. Me cuesta empezar a hacer cosas que me interesan, por miedo a no hacerlas bien. Eso me pasó con este video. Tengo 51,427 fotos y 3,428 videos en mi teléfono. Yo creo que tengo tantas porque tomo más o menos 200 fotos casi iguales hasta que sale una que me guste. Aparte que me ayudan a recordar días que sin ellas ya hubiera olvidado. Como cuando me pusieron la vacuna contra el tétanos. Puedo aguantar la respiración bajo el agua por 2 minutos con 17 segundos. Exactamente al mismo tiempo que el récord mundial femenil de los 200 metros pecho. De vez en cuando extraño cuando nadaba. No lo hago desde hace un año. Un año que llevo queriendo hacer un video como este. Lo he pospuesto tanto tiempo porque no me gusta escribir y no lo hago muy seguido. Pero a veces es bueno romper la rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!